Entre aplausos, cánticos, emociones y fuegos artificiales, dieron la salida de la santa imagen del señor crucificado de Chincha, para su recorrido procesional por diferentes calles del centro de la provincia. El anda que lleva al Cristo crucificado salió a las 8 y 30 de la noche, donde un mar de devotos lo esperaban. Las estampas tradicionales volvieron a hacerse presentes, las damas de riguroso hábito morado, los varones cargando al sirio, los niños de la mano de sus padres. Las ahumadoras y cargadores acompañaron el recorrido de la sagrada imagen. Para abrir la puerta del templo de Santo Domingo de Guzmán, puerta principal que se acaba de abrir y que ya la cuadrilla de cargadores va en estos momentos a levantar el anda. Vamos a esperar la feligresía católica, observará en breves instantes ya la imagen. De cómo luce para este recorrido de este mes de octubre. Todos los cargadores de la cuadrilla, nuestra señora de Guadalupe, están ubicándose y avanzamos con ellos. Y todos, de una u otra forma, nos vamos ubicando con cuidado. Vamos bajando. Aplausos sonoros. Ya se escuchan a la salida del templo de Santo Domingo de Guzmán, la imagen del señor crucificado de la provincia de Chincha. Se escucha ya la banda de música y ese es todo un espectáculo, el que se vive en este momento. Porque bombardas al lado izquierdo, que sin duda alguna son las bombardas que en esos momentos dan como recibimiento al señor crucificado de la provincia de Chincha. En esos momentos, sin duda alguna todas las personas hacen un alto bello, un poquito por el susto, pero sin embargo con la felicidad de que ya puedan tener en vista, en presencia a lo que es el señor crucificado. Son imágenes exclusivas, señoras y señores, dando recibimiento al señor crucificado de la provincia de Chincha. Escuchemos. El pueblo de Chincha espera que derrame sus bendiciones y esperan los hijos de la Policía Nacional que cambien la mentalidad de nuestros ciudadanos que van encaminados por el camino del mal y los guíes por la senda para ser buenos ciudadanos. Sin duda alguna son momentos que no se pueden describir tan fácilmente, ya que todas las personas han estado esperando por mucho tiempo la presencia del señor crucificado bendiciendo todas las calles de la provincia de Chincha. Y en esos momentos, sin duda alguna, ya comenzarán, al comenzar podríamos denominarlo literalmente hablando, al comenzar ya, al lado de lo que es de las principales calles, tanto de Los Ángeles, la calle Junín, la calle Colón, donde estará dando el punto de inicio a ese largo recorrido que a partir de ese momento los espera. Ellos ya están dando la vuelta lentamente para poderse dirigir desde el lado derecho donde es el punto de inicio año tras año esos precisos momentos. Y sin duda alguna, la fe mueve montaña, la fe y la esperanza de la mano del señor. El Saumerio. Genara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí, pues? Acompañando. Acompañando como siempre. Sí, yo te veo siempre acompañando. Y es Saumando. ¿Hace cuántos años haces esto tú, Genara? Desde el año 64. Desde el año 64. ¿Acompañas todos los años el recorrido de la procesión? Así es, así es, hijito. ¿Y cuántos años tienes ya, Genara? 93. 93 años. Y el señor te da la fortaleza para poder acompañar. Así es, señor. Así es. Yo le pido mucho al señor. Le rezo mucho al señor. Yo rezo mi rosario todos los días. ¿Y cuál es la reflexión, Genara, a la población? ¿Qué hay que decirle a la población católica? ¿Qué le decimos? Le decimos que recen el Santo Rosario porque el señor, así lo saludamos. ¿Y hay que acercarse a él? Sí, acercarse a él. Tú ya sabes que yo he trabajado mucho. Sí, yo sé. He sido catequista de las charlas y de todo. El señor todavía me tiene, pues. Por supuesto. Cuídate, Genara, y vamos a estar aquí acompañando. Ya, gracias, hijito, gracias. La profesora Genara, profesora de tantas generaciones, acompaña y ella está con el Saumerio. Mira la edad. Del año 64. Ya, imagínate. No, y 94 años sin duda alguna de vida, de la mano de la fuerza, ¿no? Que sin duda alguna Dios lo bendice en esos preciosos momentos. Observa Development Bien confetti. Peor que paseada, de산ie se rosa, tratá de pasar por parcelas.